Determinación y configuración del sistema, segunda parte Continuamos con el tópico 101.1 de arquitectura del sistema En este caso lo que vemos es el reporte del hardware, es decir, cómo obtener información sobre el sistema Concretamente en este caso con tres comandos que son lsdev, lspsi y lsmov Hay muchos más elementos para ver la información, algunos lo vimos en el video pasado Cabe aclarar que el comando lsdev se encuentra en el paquete PROCINFO O sea que si no lo tienen instalado lo tienen que instalar con aptitud Bueno, el comando lsdev En particular, bueno, muestra un volumen bastante grande de información Lo podemos ver mejor con ls Para pausar la salida Ahí vemos los módulos, los dispositivos mejor dicho Y los recursos que consumen La memoria de acceso directo o DMA La interrupción Solicitud de interrupción o IRQ Y el puerto de entrada y salida Que son tres de los recursos clásicos que consumen los dispositivos También Entonces teníamos El comando lspsi El spsi Nos muestra Información sobre los dispositivos PCI instalados en el sistema Es importante que vayan revisando toda esta información Que les da Linux sobre el sistema Haciendo búsquedas en internet Para tratar de comprender Los componentes de hardware Que Linux Ha detectado Y de que manera los interpreta también Otra cosa muy importante Es que vayan Chequeando permanentemente A medida que van viendo nuevos comandos Las páginas de manual Por ejemplo Esta es la página de lsdev Está en inglés Lamentablemente Seguramente en internet Lo van a poder encontrar en castellano Pero hay que tener cuidado con las versiones En este caso Bueno Fíjense Dice lsdev Muestra información sobre el hardware instalado Dice Bueno Que lsdev Obtiene información sobre El hardware instalado en su computadora De Los archivos Interrupt Earport IDMA Que se encuentran en PROC Esto lo vimos en el video pasado Acuérdense que era Entonces Si ustedes hacen Buscar DEPROC INTERRUPTS Geoports O DMA Como dice ahí También entonces Básicamente Esa es información Bueno Y con respecto De spci Acá tenemos su página de manual Fíjense que es la sección 8 Como dice arriba a la izquierda Lista todos los dispositivos PSI La descripción dice El spci es una utilidad Para mostrar la información Sobre los Buses PSI En el sistema Y los dispositivos conectados a ellos Hay algunas opciones Como por ejemplo La opción Guión T Que muestra en forma de árbol Los dispositivos Y los buses Del sistema Y la opción Guión B corta Que muestra Un volumen de información Más grande Fíjense por ejemplo Acuérdense que Siempre esto Pueden mandar al ES Para ver Pausadamente La salida de la información Yo esto lo paso muy rápido Pero ustedes Deberían Explorar bastante Después tenemos LSMod Que lista los módulos Cargados en el sistema Y con este comando También vamos a empezar La parte de la gestión De módulos Básicamente LSMod Lista los módulos Del sistema Yo sé Usar LSMod Con El comando WC Y ONL Porque me cuenta Todos los módulos Que tengo instalados En este caso 46 Y También Con un grep Para ver un módulo En particular Por ejemplo MC2 Pero bueno Toda la parte De gestión De módulos Proviene De un paquete Que se llama Modulo init tools En las versiones Más nuevas del kernel Antes Era el paquete Modutils Hay que tener cuidado Con esto Porque Se trata De un paquete Nuevo Los comandos Básicamente Son LSMod Que hemos estado Viendo Acuérdense Siempre De las páginas De manual Fíjense Lo que dice En la descripción LSMod Es un programa Que muestra Una forma más agradable Y formateado El contenido De Proc Módules Que es lo que Estuvimos viendo También En el video anterior Pero lo vamos a usar Bastante Ahora para trabajar Con módulos Entonces tenemos También Modinfo Que Lo que hace Modinfo Es Mostrar Información Sobre un módulo Fíjense que tenemos La sintaxis Simple Sería Modinfo Y el nombre Del módulo O Modinfo Y el nombre Del archivo Del módulo Por ejemplo Podemos hacer Modinfo Modinfo Minix Fíjense que precisamente De la información Que muestra Dice Cuál es el nombre Del archivo O sea que podemos Hacer también Modinfo Barra Lib Módulos En la versión Del kernel Kernel FS De sistemas De archivos File System Minix Minix KO Que es el nombre Del módulo Y tenemos la misma Información De paso Cabe aclarar Que esa carpeta Lib Módulos Versión del kernel Es donde se encuentran Todos los módulos Del kernel Vaga de redundancia Después Con la opción Bueno B corta Mayúscula Tenemos la versión De Modinfo Con la opción Guion H Tenemos alguna ayuda Bueno Acá tenemos una opción Importante Que es La opción Guion F De field Campo Donde campo Puede ser Autor Descripción Licencia Parámetros Dependencias O Arias Y tienen un modo Abreviado Guion A Guion D Guion L Guion P También tenemos Este File Name O nombre Archivo Guion L Por ejemplo Y ojo Porque algunos Módulos No tienen Toda esa Información Por ejemplo Podemos hacer LSMod Para ver Todos los módulos Y después Podemos hacer Modinfo Guion A De autor De box Que es Un módulo De la máquina Virtual Fíjense que Guion A Era autor Es lo mismo Que guion F mayúscula Autor Está Este También Bueno De la misma manera Es muy útil Usar La opción Guion D O Guion F Description Para ver La descripción De un módulo Para saber En que consiste Ese módulo En particular Fíjense Hasta que punto Tienen Bastante información Dentro del propio Sistema Y con estas herramientas Con la opción Guion K Pueden ver Información De un módulo De un canal Determinado Esto sirve Para cuando tienen Varios Módulos Que pertenecen A diferentes Kernels Entonces podemos Decir Que queremos Ver la información De un módulo En particular Pero de un kernel Específico Diferente Al kernel Actual Aunque también Lo podemos hacer Del kernel Actual Pero por omisión Estamos haciendo Con el comando Modinfo Tenemos la opción Guion 0 Que Nos muestra La información Sin saltos De línea Bueno Y ahora vamos a empezar A probar Modpro Que es el comando Para agregar o quitar Módulo Y para chequear Diferencias Y para chequear Las dependencias Perdón Chequea las dependencias Al agregar o quitar Módulos Hay un archivo Que se encuentra En esta carpeta La versión De kernel Que corresponda Que este Contiene La información De dependencias Este archivo Disculpenme Se llama Modules Dep O Modules Dep Bin Modules Dep Es En modo Contexto Y la opción Bin Es una opción Binaria En esos archivos Se encuentra Información De dependencias Es decir De que módulo Requiere un módulo En el momento De instalarlo Por ejemplo Si yo hago Modinfo MS2 Me dice En Depends Que dice Dependencias Que dependen Del módulo FAT De hecho Si yo hago Un LC Modo Y hago Un grep De Este MS2 Vemos ahí Que también Está el módulo FAT Y si yo hago Un grep De MS2 En En este archivo Me está diciendo Que El módulo MS2 .co Depende De El módulo FAT .co Y el módulo NLS Base Co Ustedes no saben Que es el módulo NLS Base Siempre tiene En el modinfo Que funciona Con el nombre Del módulo O con el nombre Del archivo En este caso Se trata De El módulo De Soporte De lenguaje Nativo Bueno Entonces Estamos En el chequeo De las dependencias Por parte De Modprog Modprog También Elimina Módulos Si yo hago Un LSMod Recién hice Con MS2 Este Suelo Usar Así Para saber Cuantos módulos Tengo instalados Ahí me dice Que tengo 46 Pues son 46 líneas Lo que le haga el LSMod Si yo hago Un modprog R De Remover MS2 Puedo hacer El WSL Y fíjense Que tengo 44 Porque No solamente Elimine Elimine El módulo MS2 Sino también Su dependencia Que era FAT Por eso Se eliminaron Dos módulos Si ahora Los quiero Volver a Instalar Al poner MS2 Como FAT Era su dependencia Otra vez Tengo 46 Y si hago El crep Ahí me muestra MS2 Y afat Acuérdense que Habíamos visto En el video Anterior Que el comando LSMod Muestra La información Que está En Prop Módules Pero un poco Más formateada Por si me olvidaba Este Modprog Tiene muchas opciones Como vimos antes Pueden ir probando Ahí vamos a instalar Un módulo Con dependencia En cambio El comando INSMod Que también sirve Para agregar Módulos Es un poco Más rudimentario Porque No Valida Dependencias Y Este Tampoco No dispone De información Sobre La ubicación De los módulos Por eso Si usamos Nombre del archivo Tenemos que mandar Todo el pad Por ejemplo SMod Creo que habíamos Eliminado No Están Entonces vamos a usar Modprog Que unr MS2 Ya está Desapareció Podemos ver Con el WSL Que tenemos 44 módulos Y ahora Vamos a usar Insmode MS2 Ah Bueno Fíjese yo Accidentalmente Puse en la imagen En el módulo Me dice que Que no No lo No lo encuentra Porque lo que yo Tiene que hacer Es Este Dar todo el pad Completo MS2 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 Tiene Dependencias De FS de file system De fat Como ya hemos visto En el módulo Ahí está Si hacemos Un LSMod Vamos a ver Tenemos 45 Y si le hacemos Con un grep De fat Ahí lo tenemos Entonces Esa es la diferencia Entre Modeprobe Y Insmode Cabe acotar También Yo le voy agregando Información de cada uno Pero bueno Modeprobe Usa Este No solamente El directorio Hace de módulos Que vimos recién Sino que usa Para configuración Opcionalmente Un archivo Que se encuentra En ETC Que se llama Modeprobe .conf Que en los sistemas Debian No se encuentra Por defecto Ustedes lo pueden crear Pero la idea Es que usen En vez de ese archivo Archivos que se encuentren Dentro De este directorio Con extensión Conf Con la misma sintaxis Que sirven para El tema de La verificación De dependencias O algunas opciones De instalación Que vamos a ver después Este Otras variantes De Modeprobe Es que por ejemplo Con Modeprobe Yonar Interpreta que Todo lo que Escriben a continuación Son nombres De módulos Porque si por ejemplo Ponemos Modeprobe Módulo 1 Módulo 2 Interpreta que Módulo 2 No es un módulo Sino una opción Por lo tanto Generalmente va a dar Un error Que a ver si ponemos Yonar Módulo 1 Módulo 2 Para intentar instalar Esos dos módulos Este Por ejemplo Vamos a poner MC2 Y fat Y fíjense El error Porque dice que Que no encuentra El símbolo Porque lo interpreta Como una opción Tenemos que usar Guión A Ahí está Ya tenemos Los 46 módulos Otra vez Hicemos el CREP Ahí están Los dos módulos Instalados Este Después tenemos La opción Bueno Perdón Con la opción R Podemos eliminar Varios módulos A la vez Por ejemplo Podemos borrar A la vez Fat Y MS2 Ahí pueden ver Mod pro Este Módulos Entonces Sirve para Eliminar Módulos Y bueno Después existen Variables De entorno Donde se pueden Poner las opciones Como la variable De entorno Esto es Útil Para ver Si se está grabando Bien la información Vamos a cortar Ahora por acá Por ahora acá Este por una cuestión De tiempo Este Y continuamos En un próximo video Gracias por escuchar Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver